Ah, me emborracharé por ti, mami. Ay, yo. Grupo de extrema. Salas, tu amor, hermito entre licor. Tu amor, tu traicion, las promesas que hiciste y viento se las robó. Como dices, me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Por tu emborracharé, por tu emborracharé por este culpa, es mi culpa. No te permitieras por tus raizones, por tus engaños, enamorarme por ilusionarme de miedo. Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Oye, somos turco, es mi culpa. Solo, sin tu amor, perdido entre licor. Lloro, tu traición, las promesas que hiciste y viento se las robó. A una sola voz. Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Más fuerte. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus raizones, por tus engaños, enamorarme por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme por ilusionarme de que no me amas. Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. ¡Gracias!